Entonces, bueno, hoy volvemos a presentar una nota muy fuerte que yo siento que va a retumbar mucho en la industria del entretenimiento, que puede cambiar muchas cosas también. Me parece que lo que están ustedes a punto de escuchar, pues sí, es un contenido sorpresivo. Y pues me refiero a lo siguiente, ¿no? Yolanda Andrade fue nombrada en el programa de Ventaneando diciendo, y esto nosotros lo platicamos en la semana, Yolanda, bueno, Pati Chapoy dijo que Yolanda Andrade y Montserrat Oliver se aprovechaban de Julio César Chávez para quitarle dinero en su momento de mayor adicción, ¿no? Yolanda, aprovechando, según dice la Chapoy y Daniel Bisoño, aprovechando ese momento de la enfermedad de Julio César, ¿no? De la drogadicción y el alcoholismo, pues entonces ellos, ellas aprovechaban. Eso dijo Pati junto con Daniel en su programa de televisión. Nosotros aquí lo hablamos esta semana y yo lo dije, yo ya le pregunté a Yolanda para que dé su derecho de réplica, porque me parecía ruin y bajo lo que se había dicho. Pero, pues ya ven que Yolanda anduvo en la pelea del Canelo, luego regresó y se puso a grabar su programa con Montserrat y además se enfermó de gripe, ¿no? Y entonces, pues ayer, Yolanda se comunica conmigo, me dice, ¿dónde dijo Pati Chapoy? ¿Dónde dijo esa señora eso? Y le mando yo el video de Ventaneando donde lo dijo. Y, pues entonces, primero toma las redes, bueno, no, perdón. Primero habló conmigo y luego tomó las redes sociales, Yolanda. Pero lo que me dijo a mí en audio, que lo van a escuchar ahorita, no lo dijo en las redes sociales, pero vamos a leer lo que dijo, ¿te parece? Después de eso, ella platicó con Julio César Chávez, quien también desmiente a Pati Chapoy a través de un tuit y le dice, Mi querida Pati, tu fuente de información está mal, puesto que jamás me pedían dinero, ni Yolanda ni Monce. Ya también con mi querido Pablo Montero me andan dejando en mal. Ya agarren a otro. Ja, 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 ja. Ok. Esto es muy importante que ustedes entiendan, porque yo lo que ya lo sé, van a empezar con que Yolanda otra vez en controversia. Bueno, lo que sucede es que si la difaman de la manera en que la difamaron, ella tiene todo el derecho, ¿no?, de dar una respuesta. Y Monserrado Oliver también agarró su Twitter y escribió, No suelo contestar, ni dar réplica a chismes, pero mi querida Pati Chapoy, yo jamás he recibido un centavo de Julio César Chávez y a las pruebas me remito. Es muy feo mentir, difamar. Eso es lo que dice Monserrado Oliver. ¿Ok? Y bueno, Yolanda Andrade. Vamos con el primer audio. Ahí va. Hola, mi querido Alex y Jesús. Soy Yolanda Andrade. Hola, ¿cómo están, faranduleros? Aquí con un poco de gripa, lloviendo en México. Frío. Oigan, este, respecto a la nota que pusiste, Alex, que pusieron, chicos, de la señora Pati Chapoy, y del Monserrado, 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 de la señora Pati Chapoy, del Monserrado. Del Monserrado, del Monserrado. Pues fíjate que está muy mal informada la señora, como siempre. Entre Julio César Chávez y yo, ha existido una amistad de más de 35 años. nunca ha habido de por medio nunca jamás dinero mucho menos también embarraron ahí a la Monse ok esto es lo primero que responde Yolanda Andrade respecto a esta controversia hombre pues es directa ¿no? dura y directa y a la cabeza no ha recibido dinero ni ella ni Monse ¿no? y avalado por el por el campeón por Julio César Chávez que ya le contestó y también en el tweet le dice Pati no seas pues casi casi ¿no? no seas mentirosa ellas no no me quitaron ningún dinero Yolanda te amo dicen por acá es que el team de Yolanda está fuerte aquí en el chat entonces eso es lo que pasó y continuamos con los audios ¿no? exactamente bueno ahí está parte de lo que dijo este Yolanda Andrade al principio del audio después dijo lo siguiente En el caso de una amistad de tantos años fíjate que que los amigos son las buenas en las malas y en todas pero nosotros nunca vivimos un tema de de dinero y si hubiese sido así hubiese sido con mucho gusto y con mucho amor de mi parte o de su parte por otro lado esa señora está mintiendo no por el gusto de mentir porque ya no le podemos decir por su edad porque conozco señoras mayores que que no tienen necesidad de decir cosas así qué pena que esa nota sea de Ricardo Manjarres que que era como el más consciente de ahí pero ya se acopló al drenaje que hay ahí en ese programa de fasto y lo único que quiere la señora es provocarme y hacerme enojar o no sé no tiene nada de malo no tendría Ok bueno hasta ahí va ok y una una respuesta tranquila digamos así de Yolanda Andrade lo más fuerte está por venir El tema está muy claro porque está defendiendo a Laura Zapata y sí Laura Zapata dijo y repito que todos los mexicanos son huevones y yo le dije que la huevona era ella porque Thalía ya no le va a dar su maíz ya no va a estirar la mano y así se va a dedicar Laura Zapata ahora a hablar mal de Thalía pero Laura si me estás escuchando ya no te van a dar un penny ¿me oíste? ni un penny tu hermana no te va a dar nada ni te va a contestar el teléfono así es que no te hagas el tiempo y ponte a trabajar señora Chapoy arregle sus asuntos bien de su casa que compró allá en Miami de muchos miles de dólares y se asagira pobrecita ahí ahí nos detenemos porque primero le dice a Laura Zapata que su hermana ya no le va a contestar el teléfono cosa que está sucediendo ¿no? Thalía ya no le responde a Laura Zapata y la historia entre esas hermanas por lo visto ha terminado pero el final de este audio evidentemente deja preguntas preguntas que se van a resolver en los siguientes minutos le dice a Pati Chapoy déjeme en paz y arregle sus asuntos de su casa que compró vamos a enterarnos cómo y por qué compró Pati Chapoy una casa esa doñita si tiene dónde rascarle ahí está bien fácil ahí en Miami tiene sus eventos de su dinerito que ordeñó ante de hasta acá quieres que te lo cuente Pati Chapoy papelito habla no te conviene la verdad ok como dice en mi soño que tiene pruebas y fuentes y todo que me las demuestre que me demuestre las pruebas que yo la reto que me demuestre las pruebas ella mostrándome las pruebas de que esas chaves me daba dinero ahí sacaba su programa me retiro yo del espectáculo no como Verónica Castro que se retiró del Twitter dos semanas que me enseñe las pruebas te reto mi soño te reto ok aquí ya está el asunto ella a ver está diciendo esto es muy importante y por eso creo que esto es una bomba que se está destapando en este momento Yolanda Entrade ha dicho en exclusiva para este programa para un servidor en audios ha dicho que Pati Chapoy con dinero de TV Azteca ha comprado casa en Estados Unidos le llama ordeñar a TV Azteca le dice con el dinero que ordeñaste de Azteca te compraste una casa está clarísimo eso lo acaba de decir Yolanda Andrade esto va a poner en la mira por supuesto la administración de los recursos del departamento de espectáculos de TV Azteca porque públicamente Yolanda que es una mujer muy famosa y muy importante también en la industria está señalando a Pati Chapoy de haber utilizado el dinero de esa televisora para comprarse una casa ustedes lo acaban de escuchar no lo estoy diciendo yo lo está diciendo Yolanda Andrade y además está retando a Daniel Bisoño y a Pati de que muestren las pruebas pero hay más información sobre esta posible casa que compró Pati Chapoy en Estados Unidos hay más y las pruebas de la señora Chapoy están bien fáciles este o sea está con Álvaro Dávila bueno por medio de una empresa quizás si te la debo ahorita nomás estoy esperando que me enseñe las otras pruebas cochina Bisoño te reto que saques las pruebas del dinero que me dio Julio César Chávez si no las tienes que te largues de ventaneando eso te pido como público como espectador y como la persona de la que estás hablando aceptas el reto o se te arruga va ok está diciéndole cochina a Pati Chapoy por su forma de trabajar y proceder y está retando a Daniel Bisoño que le muestre las pruebas que dijo tener ¿no? porque Daniel dijo tener pruebas de lo de lo de Julio César Chávez y si no le dice lárgate de ventaneando lárgate de la televisión hay un audio más si Alex sabadito alegre y no hay manera no tiene como comprobar este pendejo que que Julio me daba dinero que se daba una mano que si ese señor está enfermo que ¿qué le pasa? que me lo compruebe que sigue el reto vamos a procurarlo que él tiene pruebas pues entonces es que me las enseñe a ver ¿dónde están las pruebas? el tema tan delicado ese de que cuando estábamos drogados o cuando él estaba drogado no 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 tiene sentido es algo bien delicado es algo no 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 tiene perdón o sea esto esto estuvo muy mal ese comentario de esa señora estuvo muy mal y del otro pues le sigue pues le dame los huevos pues no pasa no son una pobre marioneta pero que se haga responsable la doña esta porque yo también voy a decir cosas de ella se han quedado como yo se han quedado como como yo con esta historia porque al final de estos audios Yolanda dice pues que hay más cosas que decir de Pati Chapoy y ella está dispuesta a decirlas para los que están llegando a la transmisión ventaneando Pati Chapoy y Daniel Bisoño aseguraron que Yolanda Andrade y Monserrado Oliver pues prácticamente le robaban dinero a Julio César Chávez aprovechándose de su adicción en su momento Yolanda Andrade ha decidido dar réplica a esto a través de este programa y ya la han escuchado hablando claramente las cosas como es Yolanda Andrade creo que no tiene otra forma de dirigirse ella es contundente y dice Pati Chapoy tiene una casa en Estados Unidos comprada con dinero que ordeñó de TV Azteca esa es la palabra correcta que ella utiliza a Daniel Bisoño lo llama Lentejo y lo reta a demostrarle con pruebas lo de Julio César y si no lo hace que se retire de la televisión que se largue de la televisión esta es la nota más importante de lo que nosotros es nuestro inicio de semana definitivamente como siempre lo único que pido también es nuestro crédito a todos aquellos espacios porque esta es una conversación entre Yolanda Andrade y yo entonces me gustaría muchísimo que cada quien retome la información digan el nombre no le tengan miedo me llamo Alejandro Zúñiga no me tengan miedo a decir mi nombre no pasa nada ¿qué tal Jesús? no pues me quedé sin palabras ya lo había oído pero obviamente es fuerte lo que dice y bueno aquí lo interesante es que van a decir ¿no? la Chapoy y sobre todo Bisoño aquí en Reta a que te muestre las pruebas no está diciendo fuentes está diciendo pruebas exacto entonces ¿qué pruebas tiene? y ella dice que ella ella puede mostrar las pruebas también de lo que está diciendo exacto entonces la réplica si quieren réplica pues aquí estamos ¿no? claro este y si quieren mira porque luego yo sé que muchos espacios en la última semana han cuestionado mucho nuestro trabajo mucho voy a mandarle un whatsapp en este momento a Daniel Bisoño diciéndole si quiere el derecho de réplica de lo que Yolanda Andrade ha dicho en este programa claro ¿te parece? tengo su whatsapp mientras si quieres y que todos ustedes escuchen que yo le estoy mandando su whatsapp Daniel mira Dirichia López nos manda estrellitas y que siga el chismesito en domingo saludos queridos Alex y Jesús Laurita Garro también nos manda estrellitas saludos a mis inquilinos a los inquilinos de mi corazón ok bueno hola Daniel Bisoño ¿cómo estás? soy Alex Zúñiga y de YouTube y sabes que el día de hoy estoy transmitiendo de hecho te estoy mandando este audio junto con mi público porque el día de hoy Yolanda Andrade te ha retado a través de unos audios que nos ha proporcionado te ha retado a que le demuestres con pruebas lo que sucedió con lo del tema de Julio César Chávez que ustedes comentaron dice que si ustedes demuestran la prueba ella se retira de la televisión pero que si tú no le muestras esas pruebas tú tendrías que retirarte de la televisión para ponerte en contexto eso es lo que dice Yolanda Andrade en los audios y estoy buscando tu réplica este programa siempre ha estado abierto para ustedes y nos encantaría si tienes una réplica que dar por supuesto hacerla en este programa completamente en vivo te mando un gran abrazo y bueno aquí estamos aquí está es el Whatsapp Whatsapp de Daniel Bisoño ahí está ¿cómo ves? bueno pues ahí está bueno a ver qué contesto qué fuerte ¿no? está fuerte lo que le sigue mañana va a estar bueno el chismecito dice Lionel si mañana y hoy 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 es hoy ojalá y nos pudiera responder Daniel tenemos todavía una hora más de programa o sea vamos a irnos a la segunda transmisión en una de esas y en lo largo de estos minutos tenemos la respuesta y si no si es después del programa y pues lo transmitimos mañana ¿no? este a mí la verdad me encantaría porque aquí es donde se está generando la nota ¿no? aquí es donde Yolanda Andrade ha decidido romper el silencio porque no tener la versión de ellos no tengo el Whatsapp de Pati Chapo y con mucho gusto le he mandado un Whatsapp ni modo ¿no? este pero pues no lo tengo pero el de Daniel si lo tengo entonces creo que sería interesantísimo tenerlo en este mismo espacio y que lo que se tenga que decir pues se diga ¿no? en este programa ¿cómo ves? por supuesto la invitación está abierta y está hecha ¿no? ¿qué tal? ¿qué dijeron los faranduleros? se nos quedaron como pasmadones pues hay de todo hay de todo como en botica entonces bueno que bueno no comparto su opinión Yolanda nada que ver con esos personajes dice Roxana no se ha colgado de nada simplemente tiene valor para defenderse ¿no? pues se tiene que defender dijeron que utilizaba al campeón más importante de este país Julio César Chávez y el campeón dijo ni más eso no es cierto sí o sea es muy grave la nota es muy grave Jesús entonces pues bueno pues ella responde ¿no? como que se quede callada como por pues no para eso está el derecho de réplica y para eso tiene un audio y para eso tiene este ay Dios que nota oye pues ojalá y nos responda Daniel en los siguientes minutos Daniel ¿no? ojalá ojalá nos pudiera tomar la llamada sería fabuloso vamos a la segunda transmisión y esperamos a ver si hay respuesta de Daniel Bisoño regresamos en dos minutos a través de Alejandro Zúñiga telenovelas